Esta es la ultima canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, haz de la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora sé que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti Confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar Que en la radio sonara Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces vas a ver Entonces vas a ver Y de mi me acordarás 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 Esta es la última canción que escribo para ti Y de mi me acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Y de mi me acordarás Me cansé de vivir sin un sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves, haz de la cuenta Que para ti no soy aquel Haz de la cuenta Que para ti no soy aquel ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Yo no sé Que será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando pienses en mí Te va a ser Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós Me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón Te vi partir, y a lo lejos, golpeabas a ver Solamente te apuraba, llegar tarde con él Y como un tonto hay que ver, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías, que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer Lo que me ofrecías Una batalla, aunque quédate pendiente Porque yo regresaré, serás mía para siempre Que yo no sé, si ya te olvidaste, que no lo querías Si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, cuando enteré mis brazos Ha quedado pendiente, porque yo regresaré Ha quedado pendiente, porque yo regresaré Basta de reproches Yo también sufro, igual que tú Es verdad, que soy el culpable, de tu infelicidad Pero yo también, que estoy perdiendo Mi felicidad Te juro, que daría mi vida Por devolver a ti, la felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras Pero déjame en paz, en paz Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo Por algo que no tiene solución Entre tú y yo El amor hace tiempo, se terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor Y por rencor Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo Siempre discutiendo Siempre discutiendo Por algo que no tiene solución Entre tú y yo 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 El amor hace tiempo, se terminó Solo estás actuando Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor Entre tú y yo ¡Gracias! Y tu gran amor, te cojo tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Fui el amor eterno de tu vida, la luz de tus pupilas, tu corazón y tu existencia Sin embargo, otro ocupa el lugar que yo ocupaba, otro te acaricia y te besa como antes yo te besaba Y ahora aquí, en esta soledad, cuando mi juventud se ha marchitado, extraño aquel hogar que compartimos Extraño tus sonrisas, tus defectos, tus caricias y tu cuerpo junto a mí cada mañana Y ahora que sin tu amor no valgo nada, otro ocupa el lugar que yo ocupaba Otro te acaricia y te besa como antes yo te besaba Otro te acaricia y te besaba, otro te acaricia y te besaba Otro te acaricia y te besa como antes yo te besaba Otro te acaricia y te besaba, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores nos dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí El amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores Y a mis tres amores nos dejé partir Y a mis tres amores nos dejé partir Y a mis tres amores que sufría por mí Y a mis tres amores nos dejé partir Por estar pensando en ti Fue nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación En la penumbra de mi habitación Y es duro soportarlo Y es duro soportarlo Y es duro soportarlo Y es duro soportarlo La penumbra de mi habitación Y es duro soportarlo Y es duro soportarlo ¡Suscríbete! Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a ganar solo sin un honor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez Una pareja Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecaban Era su amor lo que importaba Era su amor lo que importaba Pero ella lo traicionó Pero ella lo traicionó Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre se entregó Él va a ganar solo sin un honor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error 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 Como quisiera estar a tu lado Ocupar un lugar especial Recordar aquellos momentos que pasamos los dos Aquel tiempo y la distancia Me causan un gran dolor En mi mente no te puedo olvidar Si tú no estás aquí junto a mí, amor Quiero volver a verte No soporto esta soledad El recuerdo y tu ausencia me atormentan Y me hace sufrir al recordar Quiero volver a verte Y no quiero ni pensar En los besos, las caricias que sentías Algún día las vayas a olvidar Quiero volver a verte No soporto esta soledad El recuerdo y tu ausencia me atormentan Y me hace sufrir al recordar Quiero volver a verte Quiero volver a verte Y no quiero ni pensar En tus besos, las caricias que sentías Y no quiero volver a verte Y no quiero volver a verte Y no quiero volver a verte Me duele el alma decirte Estas palabras No mereces que te engañe Por eso, dale otra oportunidad a tu corazón Y sé feliz Y sé feliz Y no quiero seguir así Que esperanzas que me he de cumplir Que esperanzas que no he de cumplir Sufro tan igual que tú Y no te quiero mentir Por eso, dale la oportunidad a tu corazón Dónde tener por quién fingir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo muestro que eres y no Y no queda solución para volver No pido ni la razón Lo sabes tú muy bien Es tan triste el final que está teniendo nuestro amor Amándonos así Y sentir por dentro de este sano corazón Con este adiós Llega el fin de nuestro amor Que solo me queda decirte Válmelo por tu unidad Tu corazón de tener por quién fingir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo muestro terminó Y no queda solución para volver Yo no te doy la razón Lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón De tener por quién fingir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo muestro terminó Y no queda solución para volver No te doy la razón Lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón Me dirás Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban Que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amo locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes Tú No me importa Creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él Si lo juras Tú No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho Más que eso Como a Dios Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo Porque te amo mucho Más que eso Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes Tú Siénteme No me importa No me importa Creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él Si lo juras Tú Lloraré Quizás sí, quizás no Quizás sí, quizás no Viviré Quizás sí, quizás no Amor No me importa Quizás sí, quizás no Quizás sí, quizás no Tú, que has llenado de alegría mi vida entera Con todas estas cosas tan bonitas Con todos los detalles más hermosos Con tu compañía Soy el eterno enamorado de tus ojos Llenaste de ilusión todos mis sueños Quisiste revivir un mundo nuevo Con tu amor sincero Ahora, con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor, te quiero Las horas, más lindas de mi vida Son junto a ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz contigo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y si a tu pecho las lágrimas lo ahogan Y consideras fuerte el desengaño Destruye pues mi amor Y no importa que hagas daño Quizá mañana una flor Este marchita con dolor Esperando estará una lluvia de amor Cuando llega un adiós Esto suele suceder Pues se pierde una esperanza Solo queda una lloranza Y se va la ilusión Y los días felices Solo quedando flor Por ventas hija triste Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Quería olvidarme de ti Destruye pues mi amor Y no te enfades Ni olvides las caricias Ni olvides las caricias que te di Mitad llenas de amor Mitad llenas de miedo Destruye pues mi amor Será fácil Pero jamás podrás borrar Aquel sentido beso Se va la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Que de olvidarme de ti Yo vi que es Traición Traición Del amor Que ya me dio Pero el tiempo Me hizo ver El daño Que le causé Por querer Ser mejor En las cosas Del amor Darme cuenta Darme cuenta Me di El error Que cometí Se marchó En el tren De las diez Para no volver jamás Te lloré Y lloré Al pensar Que no volverá jamás Que no volverá jamás Se marchó En el tren Para no volver jamás Y mi amor Se quedó Como un tonto En soledad La perdí La perdí Yo no sé Y hoy Y hoy me quiero En el tren Para olvidar A esa mujer Que hoy Que hoy Yo la extraño Más Y más Se marchó En el tren Para no volver jamás Para no volver jamás Se marchó En el tren Para no volver jamás Para no volver jamás Para no volver jamás Para no volver jamás Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Y te seguiré esperando en el lugar de siempre Y te seguiré esperando en el lugar de siempre Música Estoy aquí muy dentro, pero ahora me arrepiento del amor que le entregué No puede ser que después de tanto tiempo me pagara con un cuento El amor que le entregué Porque me enamoré de alguien que no me quería Que solamente pretendía un hombre para jugar Porque me ilusioné Si todo era una mentira Si todo fue una fantasía Que destrozó mi corazón Música No puede ser que después de tanto tiempo me pagara con un cuento del amor que le entregué Porque me enamoré de alguien que no me quería Que solamente pretendía un hombre para jugar Porque me ilusioné Si todo era una mentira Si todo fue una fantasía Que destrozó mi corazón Con su cruel adiós Ha matado la ilusión Este pobre corazón Que hoy se muere de valor Música 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 He aprendido de tus labios solo amor Con palabras de Sasuke Con palabras de ternura y comprensión Música Mujer Tú me viste nacer Tú me viste crecer Tú me viste llorar Música Música Mamá, tú me has dado verdad, que yo sigo siendo un niño para ti Mamá, yo te quiero decir, que este que hoy ves aquí, yo te lo debo a ti Mamá, dulce amor de verdad, Dios bendiga tu camino hasta el final Mamá, se ha marcado en tu piel, huellas de aquel ayer, que te hicieron mujer Por tus luchas y tu esperas Más quiero hoy, dedicarte con cariño a mi canción Mujer, tú me viste nacer, tú me viste crecer, tú me viste llorar Mamá, tú me has dado bondad, que yo sigo siendo un niño para ti Mamá, yo te quiero decir, que este que hoy ves aquí, yo te lo debo a ti Mamá, dulce amor de verdad, Dios bendiga tu camino hasta el final Mamá, se ha marcado en tu piel, huellas de aquel ayer, que te hicieron mujer Mamá, tú me has dado bondad 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 Me fui a buscar otro amor Mamá, tú me has dado bondad 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 No pensé en el dolor que te podía causar mi estúpida actitud Perdón, perdóname, no quiero tardarte Perdóname, sin ti no viviría Eres mi vida entera, mi verdadero amor ¡Échale, compadre! Caí en la terrible tentación de tener dos amores No pensé en el dolor que te podía causar mi estúpida actitud Perdón, perdóname, no quiero tardarte Perdóname, perdóname, sin ti no viviría Eres mi vida entera, mi verdadero amor Eres mi vida entera, mi verdadero amor Eres mi vida entera, mi verdadero amor No, no, no... A pesar de tanto tiempo, todavía te amo, te amo, te amo Te extraño, te extraño, te extraño Yo no sé por qué la vida es así Yo no sé por qué nos hace sufrir Yo no sé si ha sido lo mejor, haberte dado tu libertad Si me extrañarás Solo sé que no te puedo olvidar Solo sé que hablaré con la verdad Hoy y cual de ayer Estoy pensando en ti Vivir ya no es vivir Desde el día en que te perdí Te extraño, chancho, chancho Te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se va No sé cómo entender El dolor que estoy sufriendo No lo puedo contener Porque el amor se va No sé cómo explicar Y la llamada es solamente Por si quieres regresar Voy a enloquecer Estoy pensando en ti Y vivir ya no es vivir Es el día en que te perdí Te extraño, chancho, chancho Te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se puede No sé cómo entender Y el dolor que estoy sufriendo Y el dolor que estoy sufriendo No lo puedo contener Porque el amor se va No sé cómo explicar Y la llamada es solamente Por si quieres regresar Regresar Estoy muriendo por ti Hoy, que llegó el momento En que te alejas Quiero que sepas que te amo Y que este amor Que llevo dentro de mi alma Y que te he entregado Minuto a minuto Entre besos y caricias Entre paseos y palabras No podrá cambiar jamás Seguro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque llorar Porque llorar Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento me quedas tú Y qué lindos recuerdos, y para ser exactos, 1975 Y no cambiará, porque aunque el destino nos separe Y conozcas otros lugares y otras gentes Allá, en lo más íntimo de tu ser, siempre estaré presente Y a pesar de la distancia, sentirás mis labios en los tuyos Y desearás estar conmigo Y entonces, este corazón y este mi mundo que dejaste destruido Volverá a nacer para ti Y nuevamente, sin preguntas ni rencores Reviviendo el pasado, mi voz emocionada volverá a decirte Te juro que te amo Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Te juro que te amo X markas X mirar Conoном Xer conclusión X� x X mirar X Música El perdedor, entregué mi corazón y me pagó con dolor Nunca me quise, siempre de mí se burló Siempre fingió un amor que nunca existió Y hoy mi corazón lo grita y lo tengo que decir Porque dejé de ser un niño para llegar a ser adulto y sufrir tanto dolor La suerte y mi destino empañaron mi camino Y ya ven lo que pasó Música Me hundí en un abismo La soledad fue mi castigo Por eso aún le pido Regresa, regresa conmigo Música Porque dejé de ser un niño Para llegar a ser adulto y sufrir tanto dolor La suerte y mi destino empañaron mi camino Y ya ven lo que pasó Me hundí en un abismo 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 Y yo, que sin ti ya no podría Estar lejos de ti, sin la esperanza Que vuelvas a mí ¿Por qué cambiaste de la noche a la mañana? ¿Por qué me dejas con el alma destrozada? Si aunque antes dijiste que tú No podrías vivir sin mí Y ahora muero al pensar que ha llegado Que ha llegado el fin Y tú, que eres parte de mi vida Y yo, que sin ti ya no podría Estar lejos de ti, sin la esperanza Que vuelvas a mí ¿Por qué cambiaste de la noche a la mañana? ¿Por qué me dejas con el alma destrozada? Si aunque antes dijiste que tú No podrías vivir sin mí Y ahora muero al pensar que ha llegado Que ha llegado el fin ¡Suscríbete al canal! 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 Para no perderte Me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Casi una locura, una obsesión Mi felicidad hoy viene una salida Lograr que te quedes de una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo, necesito de tu amor Cada día, cada noche, en mis sueños estás tú Yo te amo, mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí Difícil de más, el amarte así Mi timidez, debe tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte, me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Casi una locura, una obsesión Mi felicidad hoy en una salida Lograr que te quedes de una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche, en mis sueños estás tú Yo te amo Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada día, cada noche, en mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí Mi pasión no tiene fin Mi pasión no tiene fin Música Cuando vuelvas Música 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 con tu calor Cuando vuelvas Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá a ser para ti Me enamoré una vez y me pagaron mal No volverá a pasar la misma situación Quiero saber ¿Por qué? Dime ¿Cuál fue el miedo? Si yo me equivoco ¿Por qué? 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 Por qué, dime cuál fue mi error Si yo me quito, por qué te pido perdón Si yo me quito, por qué te pido perdón Ella es aún joven, apenas sus diez y seis Él mucho mayor que ella, con casi sus treinta y seis Ella con su inusencia, de niña lo conquistó Él no se dio ni cuenta, que de ella se enamoró El amor nos puede hacer sufrir, porque él pertenece a otra mujer Ella comienza a vivir, y él la empieza a querer El amor, así es el amor, nos hace sufrir y llorar Cuando se ama de verdad, y se entrega el corazón El amor nos puede hacer sufrir, porque él pertenece a otra mujer El amor nos puede hacer sufrir, porque él pertenece a otra mujer El amor, así es el amor, nos hace sufrir y llorar Cuando se ama de verdad, y se entrega el corazón El amor, así es el amor, así es el amor El amor, así es el amor Te extraño Te extraño tanto Que sé que tú no estás Me hace daño Tu ausencia Va destrozando Mi pobre corazón En pedazos Y me falta dolor Para aceptar Que no esté Aquel amor Y menos apasion Desde entonces No quiero arrancar De mi mente Esta linda ansiedad Que me hace quererte Mucho más Que me hace quererte Que me hace quererte Que me hace quererte Y me falta valor Para aceptar Para aceptar Que no esté Aquel amor Aquel amor Tu inmensa pasión Desde entonces Desde entonces No quiero arrancar De mi mente Esta linda ansiedad Que me hace quererte Mucho más Que me hace quererte 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 Quelohee ¡Suscríbete! Déjame besar tus labios, déjame tenerte así entre mis brazos Deja ver el movimiento que hacían tus manos cuando nos entregamos ¿Cómo olvidar estos besos que me hicieron volar al universo? Mi interacción acariciaba los rincones más secretos de tu hermoso cuerpo Ay, cómo duele perder tu amor Ay, cómo duele decir adiós Y si ya no queda más explicación Acepto lo que ha dictado tu corazón Olvidaré esos momentos de locuria y de pasión Estas entregas que me hicieron ganar sin precaución Sin imaginar que llegaría este cruel adiós Déjame besar tus labios Déjame tenerte así entre mis brazos Déjame tener el movimiento que hacían tus manos cuando nos entregamos Cómo olvidar estos besos que me hicieron volar al universo Mi interacción acariciaba los rincones más secretos de tu hermoso cuerpo Ay, cómo duele perder tu amor Ay, cómo duele decir adiós Y si ya no queda más explicación Acepto lo que ha dictado tu corazón Olvidaré esos momentos de locuria y de pasión Esas entregas que me hicieron ganar sin precaución Sin imaginar que llegaría este cruel adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que deseo conservar Y no quiero que tú Me vuelvas a buscar Eres fuego fatal Que no quiero tocar Por favor vete ya Y no vuelvas más Por el bien de los dos Déjame continuar, yo no te puedo dar un amor de verdad Te hace cuenta que, como un sueño fugaz Yo seré para ti, una aventura más Ya no quiero seguir, con tu juego mujer Si yo sé que al final, yo sé quién va a perder Yo ya tengo un amor, que deseo conservar Y no quiero que tú, me vuelvas a buscar Eres fuego fatal, que no quiero tocar Por favor, vete ya, y no vuelvas más Por el bien de los dos, déjame continuar Yo no te puedo dar un amor de verdad Te hace cuenta que fui, como un sueño fugaz Yo seré para ti, una aventura más Y no quiero que tú, me vuelvas a buscar Y no quiero que tú, me vuelvas a buscar Que no sé nada de ti Los momentos de tristeza, van creciendo y yo aquí Esperando que regreses, o quizás una señal Que me diga que eres mía, y que piensas regresar Regresa pronto, regresa ya Que los días pasan tristes, y yo muriendo en soledad Regresa pronto, no tardes más Si falla el perdón te pido, ya no me hagas esperar Ha pasado mucho tiempo, que no sé nada de ti Los momentos de tristeza, los momentos de tristeza, van creciendo y yo aquí Esperando que regreses, o quizás una señal Que me diga que eres mía, y que piensas regresar Regresa pronto, regresa ya Que los días pasan tristes, y yo muriendo en soledad Regresa pronto, no tardes más Sin falla el perdón te pido, ya no me hagas esperar Música 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 Desde que te conocí Paso sufriendo los días Pues no puedo vivir sin ti Es que mi amor por ti Es un secreto que había guardado Muy dentro de mí, muy dentro de mí Por temor a perderte No te he querido decir Que el amor tan inmenso Que siento por ti Este amor, que he guardado muy dentro de mi corazón Es el principio del fin, de mi amistad con amor Y si mi amor es verdadero, de fingir amistad no puedo Por eso yo me marcho Adiós Y si mi amor es verdadero, de fingir amistad no puedo Por eso yo me marcho Adiós Música Música Este amor, que he guardado muy dentro de mi corazón Es el principio del fin, de mi amistad con amor Y si mi amor es verdadero, de fingir amistad no puedo Por eso yo me marcho Adiós Y si mi amor es verdadero, de fingir amistad no puedo Por eso yo me marcho Adiós Adiós Música 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 En medio de tu infierno encontré por fin algo que me transporte Es algo que me hace dependiente Es algo que me hace dependiente, pero eso no me importa En medio de este mundo donde lo más importante está muriendo En medio de este mundo que poco a poco me va consumiendo Hay algo que me eleva hasta el cielo Hay algo que detiene hasta mi tiempo Y me hace vulnerable Y me hace vulnerable esa droga que necesita mi cuerpo Adicto a ti Adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti Adicto a tus besos Adicto a tus labios Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti Adicto a ti El niño de este mundo donde lo más importante está muriendo Adicto a tu cuerpo Adicto a tu cuerpo mi cuerpo, adicto a ti, adicto a tus besos, adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero, adicto a ti, adicto a tu cuerpo, adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo, adicto a ti, adicto a tus besos, adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero, adicto a ti. Música Te amo, te extraño tanto, y siempre estoy recordando a ti Aunque no estés aquí, te siento junto a mí Porque te amo, y no te he olvidado Con tu amor aprendí, que debo decidir Con la esperanza de volver a mí Te quiero tanto, ven junto a mí Quiero decirte, daría por ti Mi vida entera, por conseguir Tu cariño, tu amor, hasta el fin Quiero decirte, daría por ti Música Te quiero tanto, y siempre estoy recordando a ti 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 Tu cariño, tu amor, hasta el fin Aunque no estés aquí Aunque no estés aquí Aunque no estés aquí Hoy me siento triste Porque tú te vas Y dices que algún día Puedas regresar Puedas regresar Despedida te oíste Dicto mi corazón Que hoy se quedó salgando Con horrible dolor Hoy quiero pedirte Una oportunidad Despecharte en tus brazos No perderte jamás No perderte jamás No te vayas corazón No te alejes más de mí Que la vida es solo una Hay que aprender a vivir En mi vida no hay razón Solo te ofrezco mi amor Si te quedas esta noche Prometo darte calor No te alejes más Hoy me siento triste porque tú te vas Y dices que algún día puedas regresar Despedida triste y con mi corazón Que hoy se quedó sabrando como horrible dolor Hoy quiero pedirte una oportunidad Escríbete en mis brazos, no perderte jamás No te vayas corazón, no te alejes más de mí Que la vida es solo una, hay que aprender a vivir En mi vida no hay rentar, solo te ofrezco mi amor Si te quedas esta noche prometo darte calor No te vayas corazón, no te vayas corazón No te vayas corazón, no te vayas corazón No te vayas corazón, no te vayas corazón Tiene sentido que todo se acabó Lo encierto, aunque mi corazón está muriendo Si te vas a marchar, hazlo ya ¿Para qué seguir fingiendo? No quiero verte más, vete ya Ya no aguanto este dormecito Creímos que nuestro amor duraría eternamente Y tuvo la rapidez del pensamiento Creímos que nuestro amor sería como el infinito Y sin embargo, fue como estrella fugaz que se pierde en el firmamento Comparamos nuestro amor con las cosas eternas de la vida Y fue como las olas que se deshacen con el choque de las rocas Convirtiéndose en gotas al ser transportadas por el viento Nuestro amor fue como el polen que cae en tierra estéril para nunca fecundar Esa fue la verdad de nuestro amor Así nació y así murió y ya jamás podrá resucitar Por eso hoy te digo esta verdad Si quieres alejarte, vete ya Si te vas a marchar, hazlo ya ¿Para qué seguir fingiendo? No quiero verte más, vete ya Ya no aguanto este tormento Si quieres terminar Desde ya Vagando por mi error La despedida De la mujer que lleno de ilusión Mi corazón, mi vida, mis ansias de amar Hoy se fue Me abandono Parque yo lo sé Me arrepiento Pero me enseñó que en el amor No se debe jugar Con el corazón Solo estoy conmigo Valorar tu corazón Cuando sientas la pasión Y brindarle felicidad A quien amas de verdad Sin pensar en la maldad Ah, 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 ah Me arrepiento Yo lo sé Yo lo sé Me arrepiento Con el corazón Cuando sientas la pasión Cuando sientas la pasión Me arrepiento No se debe jugar No se debe jugar No se debe jugar ¡Suscríbete! Voy muriendo de ansiedad En mi triste soledad Me hace falta tu calor ¡Oh, mi amor! El silencio me hace mal Tu recuerdo es mi pensar En mis sueños te llamé Y no estás Vuelve, cariño Quiero sentir Todo su cuerpo Junto a mí Eres mi vida Mi tentación Linda esperanza En mi corazón Voy muriendo de ansiedad En mi triste soledad En mi triste soledad Me hace falta tu calor ¡Oh, mi amor! El silencio me hace mal Tu recuerdo es mi pensar En mi triste soledad En mi triste soledad Y no estás Vuelve, cariño Quiero sentir Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo En mi triste soledad En mi corazón En mi corazón Gracias por ver el video.